Tengo mis preferencias, pero así claramente todavía no alijo. Sí, pedagogía en matemáticas. Yo quiero estudiar gastronomía internacional. Sí, quiero estudiar obstetricia y puericultura. Pedagogía en educación física. No lo tengo muy claro, pero estoy como entre dos carreras, que sería trabajo social y cosmetología. Ingeniería industrial. Quiero entrar en la marina. Bueno, tenía pensado estudiar kinesiología o algo por el estilo, porque me gusta la biología, aunque no me vaya bien. Sí, yo quiero ser carabinero de Chile. Sí, lo que voy a estudiar es danza y coreografía. Todavía no lo tengo claro, no sé qué estudiar todavía. Me gusta estar con la gente, viajar. Muy clara no. Sí, porque eso es lo que me llena día a día, seguir adelante. Eso es lo que me gusta hacer y con lo que me siento plena, no sé qué. No.